¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain Bienvenidos todos, un domingo más, a un nuevo vídeo Bueno, por fin, por fin, muchos me lo habíais pedido Oye, Marcos, retoma la serie Wenger Bueno, pues ya estamos aquí con la serie Wenger Ya sabéis, esa serie donde yo os enseño, os muestro los mejores modelos O al menos los que más me gustan a mí, de la marca Wenger La otra marca de navajas suiza, bueno, yo no diría eso De hecho, decirle a Wenger la otra queda un poco despectivo Porque con el paso del tiempo yo me he dado cuenta Y sobre todo gracias a estos vídeos De que Wenger no tenía nada que envidiar a Victorinox De hecho, hay muchísima gente que dice que Wenger era mejor que Victorinox Yo no voy a decir que era mejor o peor Sino que quizás estuviesen a la par Y que además Wenger era diferente Porque nos mostraba herramientas que Victorinox Nunca fabricó, digamos así Configuraciones muy diferentes Configuraciones un tanto raras Herramientas para un determinado sector Bueno, una locura Así que Wenger, insisto Nada, nada, nada Tiene que envidiar a Victorinox Y precisamente el modelo que hoy os traigo Tiene una de esas herramientas tan, tan raras Hoy aquí, en Big Spain La Wenger Vermina Promotion Tool Pero antes Vamos con la intro Bueno, pues ya estamos de vuelta Y como os acabo de contar hoy Vengo a hablaros de la Wenger Vermina Promotion Tool Y diréis, oye Marcos ¿Y ese nombre? Que va incluso puesto en la caja Bueno, pues esta pieza que hoy os traigo Es una colaboración Entre Wenger, obviamente Y la marca suiza de máquinas de coser Vernina Os acabo de decir que su nombre es Vernina Promotion Tool Y efectivamente, como su propio nombre indica Es una promoción Es una navaja, digamos, de publicidad Donde Wenger promociona Vernina Insisto, marca de máquinas de coser Suiza Pero en realidad, este modelo Diríamos que es conocido como El Vernina Mini Spotlight ¿Vale? Luego veréis por qué Y también os digo Es la segunda colaboración Entre Vernina y Wenger Y diréis ¿Cómo la segunda? Espera Pues sí, pues sí Porque la colaboración más top Que existe entre Vernina y Wenger Es esta que estáis viendo aquí Y que no os voy a enseñar hoy No No os voy a enseñar hoy Y lo voy a dejar para un próximo vídeo Si le dais amor y likes A el vídeo de hoy De hecho Mirad Que auténtica locura No sé cuántas herramientas lleva 4, 5, 6 Que solamente monta Este modelo Nunca vistas En ningún otro modelo De Victorinos O sea, de Wenger Y tampoco de Victorinos Por supuesto Así que chicos Dadle mucho amor al vídeo Ya podéis ir dándole Para que en un futuro vídeo Os enseñe esto Que es fantasía pura Bueno Una vez hechas las presentaciones Vamos así O sea, vamos ahora así Bueno, como estáis viendo Este modelo de Vernina Viene en la típica caja De los años 2000 Digamos De Wenger Esta caja roja Lo que más nos llama la atención Es el nombre de Vernina Insisto Wenger Había hecho esta colaboración Para promocionar Los productos O en sí La marca Vernina Aquí viene con una especie De referencia Que no sé si será la original Lo dudo mucho Y aquí viene con la misma referencia Y el código de barras Por cierto La caja está en perfecto estado Pero sí es verdad que aquí Se ha borrado un poquito El código de barras Dicho esto Vamos a abrirla Muy despacito Y vamos a sacarla De la caja Aunque antes Antes Quiero sacar el libro De instrucciones Para que veáis Una cosa Y es que Bueno, para que veáis una cosa No, que este libro De instrucciones Es exclusivo Obviamente De esta colaboración De Wenger Y Vernina Vamos a abrirlo un poquito Y ya os voy adelantando Lo que nos vamos A encontrar Por cierto Os dije que se llamaba Mini Spotlight Por lo tanto El hecho de llevar ese nombre Light Nos indica que Este modelo Viene con luz LED Y luego preguntaréis Oye Marcos ¿Cómo se sacan las luces? Que seguro que no lo voy a enseñar O sea ¿Cómo se sacan las pilas? ¿Cuántas pilas lleva? Bueno, ahí lo tenéis Lleva dos pilas En ese compartimento lateral ¿Qué más cositas os puedo mostrar Antes de enseñar la navaja? Bueno, pues Poco más A ver Os enseño aquí alguna cosilla más Poco más Bueno, está muy bien Por este lado tendríamos las instrucciones ¿Vale? Voy a pasarlas de manera muy rápida Y me encanta Este modelo me encanta Ya os digo que es Súper, súper, súper coleccionable Mira ¿Veis como pone Promotion Tool? ¿Vale? Vernina Promotion Tool Aunque el nombre digamos comercial Sería Vernina Mini Spotlight Aunque ahora os voy a enseñar Una cosa Vamos a sacarla Vamos a ponerla por ahí Y vamos a verla En todo su esplendor Porque la pieza es Súper bonita Y tiene una herramienta Súper, súper, súper Exclusiva Bueno, ahí la tenéis Lo que más nos llama la atención Obviamente Es que en la cacha superior Vemos el nombre De la marca de máquinas de coser Vernina By Benger ¿Vale? Que esto no sé si lo habíamos visto En algún modelo De Benger El hecho de llevar Ese By Benger ¿No? Vernina por Benger Es algo que me gusta muchísimo E insisto Que ahora me doy cuenta No lo he visto Ninguna navaja Que no sea Pues Estas colaboraciones De Vernina Es un modelo de 65 milímetros ¿Vale? Como os acabo de contar Esta edición Monta Una herramienta Súper, súper Exclusiva De estos modelos Vernina Pero si no la llevase Y trajese La típica hoja De estos modelos De 65 milímetros Esta navaja Sería el modelo Micro Light Squire ¿Vale? Eso que quede claro Por si os gusta la configuración Pero la queréis Con una hoja normal Pues sería ese ¿Qué más cositas? Deciros también Que existe Otra edición Que sería exactamente Igual que esta Con esa herramienta Tan rara Que vais a ver ahora Pero no lleva La impresión De Vernina By Benger En la cacha Yo no sé si fue un fallo Y sacaron una tirada No lo sé muy bien Pero sí que os digo Que existe Porque yo la he visto En foto También os digo Que no sale En ningún catálogo De la marca Benger Precisamente por eso Porque es una Promotion Tool Una herramienta De promoción Aunque Su hermana mayor Sí que sale En los catálogos Sale en el catálogo Del 2007 Y así creo recordar Hasta el catálogo Del 2013 Aunque estas ediciones Se dice que más o menos Salieron a la venta Allá por el año 2004 O 2005 Pero insisto La grande No se le vio en un catálogo Hasta en el año 2007 Y la que hoy os traigo Repito No sale en ningún catálogo Porque es una herramienta De promoción Es una herramienta Digamos De publicidad Dicho esto Ahora sí Vamos a verla Vamos a ver esas funciones Que tiene Y vamos a comenzar Como no Por la herramienta Más rara Y más exclusiva De todas Y es esta ¿Vale? Es esta Que mucha gente piensa Que es un descosedor Si lo podríamos considerar Voy a ponerlo así Como un descosedor Como un abridor de costuras Pero en realidad El nombre original Es para O sea Es la herramienta Para abrir Ojales Ojales de botones Y diréis ¿Está seguro Marcos? Porque yo creo que lo he visto por ahí Que es un descosedor Que tú coges por aquí Una No tengo aquí nada a mano No, porque es que en realidad No es No es un No es un Mirad donde tengo aquí una funda Donde va El micro ¿Vale? Esto Lo podríamos meter Por aquí ¿Vale? Y levantar Y iríamos abriendo O descosiendo Mejor dicho La costura Pero esta no es la función principal Insisto La función principal Es la de Abrir ojales Y diréis Oye Marcos Pero insisto ¿Estás seguro? Estoy seguro Porque me lo acaba de decir Hace una hora Que precisamente Hablé con mi madre Mi madre Se ha Está de vacaciones Y bueno Surgió una llamada sin más Y le dije Mira lo que voy a hacer Porque mi madre Algunos de vosotros sabéis Que se dedica a la costura Como hobby Y que controla bastante Pero es que no es que me lo haya dicho mi madre Es que estaba con una persona Que es profesional Profesional De esto De la costura Y del coser Y Se lo dijimos Y efectivamente nos dijo Que esa herramienta Ella Y la gran mayoría de gente No se usaba Para descoser Si no Si no Que era para Abrir ojales Y diréis ¿Estás seguro Marcos? Pues lo confirmo ¿Por qué? Porque en las instrucciones Lo pone Corta ojales ¿Veis? Corta ojales Así que yo creo que en muchos vídeos He visto Que decían que era un descosedor No digo que sea un error Porque hay gente que lo utiliza para eso Pero es un Descoser ojales O abre ojales ¿Vale? Es una herramienta Ya os digo Súper exclusiva Y que Es realmente increíble Sinceramente Solo sirve para eso Si pero como colección Es una herramienta Que ningún modelo más lo trae Así que Bueno Por eso Esta vernina Es tan 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 exclusiva Vamos a cerrarla ¿Vale? En este lado de aquí Tendríamos Las tijeras clásicas De Wenger ¿Vale? Las típicas tijeras clásicas De los modelos De 65 milímetros Vamos a cerrar Y aquí tendríamos Una lima de uñas Con limpia uñas ¿Vale? Esas serían A grosso modo Si Las herramientas más grandes De esta mini Spotlight Pero como su propio nombre indica Lleva la palabra Light Eso quiere decir Que por el lado de atrás Si Que prácticamente no se ve Tenemos Un pequeño LED ¿Qué nos indica Que tenemos ese LED? Pues ese pequeño pictograma Que estáis viendo ahí De una bombilla Donde nos indica Que hay que pulsar Para encender el LED Y eso me ha gustado mucho Porque creo recordar Que ningún modelo De Wenger De todos los que enseñé Llevaba este pictograma Creo Igual se me va la pinza Pero creo que no Y me gusta quizás más Que Como lo hacía Victorinox Porque es verdad Que implementar el botón El pulsador En el logo Está guapísimo Está muy chulo ¿Vale? Pero si es verdad Que bueno Sobresale un poquito Ya es otra cosa Pero aquí va Completamente integrado Con la cacha Es verdad Que es en 3D ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Vale? Pero sobresale muy poquito Porque tiene relieve O sea Esto me ha gustado muchísimo Y no sé Es algo diferente Que no estábamos acostumbrados A ver En Victorinox Las últimas funciones Serían La anilla Y también os digo Que Por este lado No Por este Tendríamos Pinzas Las pinzas De Victorinox Y este modelo No llevaría palillo Porque si Al llevar el led No puede llevar palillo Porque todo junto No puede ir ahí La verdad es que Insisto Aparte de que Alguien lo vaya a usar O no Hombre Si tenéis Una mujer Una novia Una madre O bueno Un amigo Una amiga Lo que sea Un padre Que se dedique A la costura Aparte de esta pieza Ser coleccionable Es una pieza Que bueno Para regalarla A ese tipo de personas Que les gusta El mundo De la costura Y demás Es una pieza Increíble Es verdad Que yo a mi madre En su día Le dije Que si le regalaba una Me dijo Bueno hijo Para que quiere una navaja Le hizo muchísima ilusión Ver los dos modelos Pero poco más Pero yo que sé Igual conocéis a alguien Que sí que le haría ilusión No sé A mí me gusta muchísimo Y por eso os la he querido Enseñar Y nada más gente Ahora sí Hasta aquí el vídeo de hoy El vídeo de esta Vernina Promotion Tool Recordad que si os ha gustado el vídeo La mejor forma de agradecerlo Es apoyándolo Con un gran like Suscribidos Si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis activar la campanita Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí en Big Spain Vuestro canal de Victorinos Y como no De Wenger Decidme Dejadme en los comentarios Es o no es Una pieza Súper Súper Exclusiva Y súper Súper De colección ¡Chao! ¡Chao!